A 2000 metros sobre el nivel del mar, en los montes Cárpatos de Ucrania, este observatorio lleva 70 años abandonado. Construido en 1938, cerró un año más tarde por la Segunda Guerra Mundial. El edificio ha servido desde entonces de refugio para mochileros y ahora para equipos de renovación. Todas las plantas se habían hundido, toneladas de ladrillos y piedras, y sobre ellas estaba la basura que dejaron los turistas durante años. Algunas pilas eran de dos metros de altura. Según cálculos provisionales, había unos 100 metros cúbicos de basura. En 2008, un grupo de científicos ucranianos y polacos recibió una subvención de 900.000 euros para reconstruir el observatorio. Con apenas 60 jornadas sin nubes al año, no es una buena localización para observar las estrellas, lo que deja a los científicos otras opciones de uso. Lo primero podría servir como estación meteorológica, podría recopilar datos automáticamente. Lo segundo, podría ayudar a estudiar la calidad del aire y su movimiento entre fronteras. Es muy importante. Se presta mucha atención a este tipo de estudios en Europa. Los cárpatos ofrecen a los turistas cientos de kilómetros de senderos con paisajes sorprendentes, pero hay pocos lugares para dormir. El observatorio, en el corazón del Parque Nacional, puede ayudar a rellenar ese vacío. El proceso de renovación ha sido largo y arduo, debido al clima y a la remota localización del observatorio. Factores que podrán ser parte del encanto del lugar cuando éste renazca.